mis amores acabamos de pasar un sismo de cuánto de 7.1 y estuvo súper súper fuerte aquí estamos sin luz como pueden ver todo está oscuro miren para allá miren para allá cómo está todo sin luz y espantados y viendo que como como estuvo la construcción gracias a dios todo muy bien un poco de susto pero aquí la estamos pasando a ver a qué horas llega la luz esperemos que pronto si no hasta mañana y aquí están mis perrijos también conmigo también espantados y bueno gracias a dios no pasó a mayores mis amores así que todo bien por acá de este lado y a ver cómo pasa esta situación nos vemos mis amores que descansen aquí ya son que horas son hijos ya son 10 5 ya casi las 11 de la noche a qué horas tembló como a las 8 horas como a las 8 y 20 tembló mis amores así que a ver cómo suceden las cosas no se me vayan muy buenos días mi gente bella familia hermosa como amanecieron en el día de hoy como se encuentran en sus casitas por acá pasando un gran susto ayer en la noche porque tembló un sismo de 7.1 al principio se decía que era de 6.9 pero no mis amores se rectificó y fue de 7.1 nos asustamos muchísimo porque si la verdad estuvo muy muy fuerte aquí en el barrio en la colonia se fue la luz explotaron unos cuantos transformadores pero bueno gracias a dios mis amores estamos muy bien ya ya la luz vino como en la madrugada como a las 3 4 de la madrugada llegó la luz estábamos revisando aquí lo que era la construcción de acá arriba la nueva casita de acá arriba pues gracias a dios todo muy bien aguantó muy bien el sismo la casa bendito sea dios mis amores porque teníamos pendiente de eso pero bueno todo muy bien y dios mío no pasa de un gran susto pero si la verdad sigue temblando porque siguen las réplicas nada más que de muy baja intensidad pero si mis amores sigue temblando entonces les diré que hoy me toca la segunda dosis de la vacuna del astrazeneca y vamos a ir a que me vacunen mis amores nada más desayuno algo como ven me acabo de bañar y nada más desayuno algo rapidito y me voy a que me vacunen mis chicas así que me van a estar acompañando la primera vez les había yo dicho que si me dolió no cuando te ponen o sea te meten la aguja no sino cuando te ponen el líquido ahora esta vez vamos a ver cómo me va mis chicas entonces me van a acompañar vámonos mis amores 君 no te pasas no Ан au chiquita no chiquita chiquita La ciudad de Guadalajara Los que se van a vacunar, toda esta gente que está allá, toda esa fila. Pero nosotros vamos a entrar por el estacionamiento, no vamos a entrar por esta puerta. Miren mis amores, nosotros vamos a entrar, yo voy a entrar por acá, y hasta allá en el fondo, oye si hay gente mira, hasta allá en el fondo está la fila, hasta allá voy a ir a formarme. Miren toda esta gente, va a ponerse la vacuna, así que nos vamos allá adentro mis amores. ¿Piquetate? Listo, me puso nerviosa miren. Listo, me puso nerviosa. ¡No ¡Gracias! mis amores, pues ya vamos para casita, déjenme me bajo esto porque siento que me ahogo ya vamos para casita les diré que no me dolió pero sí, sí como me salió un poquito de sangre pero no me dolió, vamos a ver al rato cómo nos sentimos, mis amores ya vamos a casita a descansar, aquí está bonito al día, está medio soleado, pero al rato de seguro que sí así que llueve, mis amores bueno, vamos a ver cómo se da la reacción y nos vemos en un ratito, mis chicas y nos vemos en un ratito, mis amores ¡Suscríbete! Aquí nos bajamos tantito, mis amores, porque vamos a comprar ya sea un bistecito de cerdo o de res, yo creo que un bistecito de cerdo, mis amores, para completar la comida. Miren, ahí está mi esposo. Este es mi esposo que se bajó a comprar los bistecitos. Y bueno, pues aquí estamos mi gente bella. Déjenme les alejo porque les acerqué para enseñarles. Y aquí estamos mis preciosos. Miren el cielo como está. Pero está medio nublado. De seguro el rato va a llover porque esta temporada de lluvia, así es. Miren, aquí a mi lado tenemos un negocio donde venden queso, jamón. Oh, miren, es este. Ven, no se alcanza a leer bien, pero bueno. Y ahí al frente venden, déjenme, déjenme mi dedo, acá está, miren, ahí al frente venden frutas, verduras. Y aquí está bien cerquita de mi casa, mis amores. O sea que aquí tengo todo cerca. Cualquier cosa que me haga falta, vengo. O ya sea rápido aquí a la carnicería. Miren, esto es un, es un, este, ¿cómo se llama? Una guaguita. De aquí, de las guaguitas de aquí de México, mis amores. Son las combis, así le dicen aquí. Combis, esas. Y bueno, ahí está lo que es la tienda de frutas y verduras que les estaba enseñando. Y aquí al lado, aquí venden jamón, tocino, queso Oaxaca, queso de todos tipos. Venden lenteja, arroz, cacao, mate, de todo. De todo, mis amores. De todo venden. Pues aquí estamos, yo creo que vamos a comprar este, la carne. Pues yo creo que vamos a comprar la carne y, y arroz porque no tengo arroz para este, para cocinar. Así que es lo que vamos a comprar. Me, tengo el, el brazo caliente. Me lo siento caliente, caliente. Y sí me está, está empezando a darme un dolorcito, un leve dolor. Ahora sí, por ejemplo, cuando levanto así el brazo, sí me duele un poquito más la nariz. Bueno, vamos a ver qué tal, porque sí, la primera dosis sí me, sí me noqueó. Me tuve de plano que acostar a dormir, porque me dio muchísimo, muchísimo sueño. Y me tuve que acostar a dormir. Y en la noche estaba que me dolía todo el cuerpo, me dolía la cabeza. Me tuve, me tuve que tomar una, un paracetamol o una proxeno que con eso se me quitó. Y a dormir, mis amores. Pero bueno, a ver cómo, cómo resulta esta dosis ahora. Y pues entre el temblor, la vacuna, que está lloviendo aquí demasiado esto vaya, nos tiene traumado. Pero bueno, mi gente bella, vamos a ver qué más te has cumplido en el día. Y aquí seguimos. Si les gusta, recuérdense de regalarme su like, compartir el videíto en su face, para que muchas personitas hermosas se unan a nuestra familia, mis amores. Así que no se me vayan. Aquí estamos. Aquí ya hicimos la comidita, miren. Hice bistecitos en este, en salsa, en jitomate pues en salsita. Y miren, he hecho unos pedacitos de longaniza, miren. He hecho unos pedacitos de longaniza, le puse unos pedacitos de pimiento morrón. Y los vistes a mis amores.